Estoy tan lejos de ti Estoy pensando en tu amor Y a lo loco platico contigo Te cuento de mi dolor Aunque me hagas sufrir No te lo digo Y vuelvo a sentir tus besos No importa que estés tan lejos El cielo empieza a clarear Y mis ojos se llenan de sueños Contigo voy a soñar Y aunque quieras o no Yo soy tu dueño Y siempre tendré tus besos No importa que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor